Bueno, ¿qué pasa con Duque? Bueno, pues Duque está muy contento. Fíjate que esta mañana habían comentado en un programa que ya se nos había olvidado a la prensa. Y no, no se nos ha olvidado, miren, el silencio que hemos mantenido con este doctor tan peligroso que inyectó biopolímeros según lo que las mismas víctimas aquí en este espacio lo han señalado. Bueno, pues hay una investigación que estuvo haciendo Javier donde parece ser que el señor ya está preparando su graciosa huida, ¿no? Claro, lo que pasa es que, miren, las demandas llevan mucho tiempo en México hay el tema de la pandemia, entonces, ¿qué pasa? Tienen que hacerle los peritajes médicos, a todos los pacientes tienen que hacerle los peritajes, las pruebas y todo, se está trazando demasiado. Mientras se está trazando eso, esto es una demanda civil por biopolímeros. Entonces, él va a poder escaparse de México si quiere, salvo que alguno de los exnovios lo denuncie por violación. Esto, que esto lo hemos visto, las atrocidades que ha hecho Duque con sus parejas. Pero los chicos tienen miedo, tienen vergüenza, están asustados, piensan que él va a venir con los narcos de Guadalajara a matarlos. Eso es una estupidez, señores. Este tipo se va a escapar a España y va a hacer daño en España por culpa de ustedes que no denunciaron. Así que tengan los huevos para denunciar a alguien que les lastimó la vida. ¿Qué van a dejar? Que pasen los años y Duque siga siendo un médico prestigioso en España y ustedes con la vida arruinada en México. Y lo mismo va de mi parte para las víctimas de aquí de Estados Unidos. Aquí tuvimos en entrevista y se dieron ustedes cuenta cómo una de las víctimas, esta actriz que vive en Chicago, estaba pensándolo si demandaba o no demandaba. O sea, seamos responsables. Sí, sí, tienen que tomar acción porque lo que pasa es que van a dañar a otra gente. Es como las chicas que tienen un novio golpeador y no lo denuncian, después golpea a otra chica. A ver, vamos a ver, señores. Él ya había vendido todas sus camionetas, todos sus relojes y también su clínica de Guadrajara, la de Bárbara. Miren, vamos a ver, esta ya la está vendiendo. Y estamos viendo si las oficinas de Santa Fe, donde él hacía las recetas, allá en el DF, también qué situación hay ahí. Pero Duque estaría por escaparse en cualquier momento de México para irse a España. Y mientras tanto, él, como si ya se nos hubiera olvidado, muy contento, apareció en sus redes sociales cantando. Como si nada. Miren, miren. Miren esto. Muy romántico él. Para que vean todas las chicos que fueron dañados por él, como él tomando su cerveza, cantando. Esto lo lograron ustedes, que él esté ahí tranquilo. Ustedes no denunciaron, ustedes tienen miedo, son unos cobardes. Y entonces, lamentablemente, la gente sigue haciendo daño porque no hay denuncia. Las denuncias tienen que hacerse. En la vida existe la denuncia. Los grandes profetas, los grandes... Jesús iba denunciando las cosas. Estos son unos escenarios, estos son unos fariseos. Hay que denunciar, hay que hablar. Claro, como, fíjate, no hubiera pasado a lo mejor lo de Tefis y de Ana Paola siendo tan famosa y tan... Cómplice. Popular. O sea, todos vimos ese video donde le llamó cuatro letras y la maltrataba. Y ella no dijo nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues estas personas, en su enfermedad, van por la vida siguiendo y haciendo atrocidades. Comadrigues y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante, que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.